Música Seguimos ahora con más información, el momento del deporte. Raúl, ¿cómo andás? Bien Mariano, el saludo a la audiencia de TV con noticias, muy bien. Raúl, vamos a comenzar con el motocross, ¿no es cierto? Hubo una jornada, una nueva fecha del torneo pampeano, se disputó en Realicó, fue la cuarta del Pampeano 2018, la participación de un parque realmente muy pero muy importante, sigue desandando su camino. El motocross de la provincia de La Pampa también se viene realizando la Copa del Oeste, un calendario que viene a la par. El desarrollo entonces de esta cuarta fecha en Realicó, la victoria de Alejandro Martínez en la categoría Enduro, fue escoltado por Alan Dietrich y Raúl Couselo. En 85 centímetros cúbicos, la victoria de Valentín Viñolo. Luciano Bazán ganó en Junior, seguido de Guido Maratesta, el piloto de Quemú Quemú, y Pedro Aldrich. En MX1, Sebastián Sánchez, el multicampeón nacional, el piloto de Santa Rosa, se quedó con el primer puesto, seguido de Julián Seibel, el exponente de Macachín, y Martín Duplessis. En MX2 ganó Lautaro Lucero, Pedro Aldrich fue segundo, Gustavo Fernigrini quedó en el tercer lugar. En Máster B, otra de las categorías que acapara en lo que tiene que ver con la convocatoria a mayor cantidad de pilotos, la victoria para Lautaro Lucero, escoltado por Pedro Aldrich y Gustavo Fernigrini. En Máster B también ganó Fernigrini, fue seguido del piquense Daniel Vicente y Fabricio Ramírez. El campeonato pampeano va a continuar en el mes de julio, el fin de semana conformado por los días 21 y 22, será la quinta fecha del calendario en la localidad de Rolón. Un desarrollo realmente importante, interesante del motocross pampeano mariano, que permite de alguna manera seguir desandando este camino con la participación de exponentes de otras provincias, porque se ha transformado en una referencia importante en el centro del país, a lo que es también la cita más convocante como el nacional. Bien, Raúl, en el próximo bloque vamos a estar hablando de la selección. Nada menos de la selección, palabras de ex futbolistas de nuestra Liga Pampeana, analizando cómo llega, o digamos desde su perspectiva, desde su óptica, cómo llega el equipo de San Paolo y también lo que les produce, les genera una Copa del Mundo. Bien, Raúl, quédate por acá porque enseguida vamos a tener más. Cómo no. Momento de ir a la pausa, enseguida regresamos con más información.